Los indios del border confirmaron al ex big league venezolano Raúl Chávez como su manager para la próxima edición de la liga profesional que inicia el 15 de noviembre. Chávez dirigió en Nicaragua los tríos de Chinandega en la edición 2015-26 y ahora tomará las riendas a los minados de la capital, quienes la temporada pasada tuvieron a Julio Sánchez como capataz. Bueno, uno de ellos creo que es importantísimo es que una persona con mucha experiencia, él fue jugador de grandes ligas, eso pesa mucho a la hora de una decisión. Igualmente, él tiene experiencia en béisbol de ligas menores con los bravos de Atlanta y eso ayuda a nuestro objetivo de poder tener para esta liga profesional un poder aguerrido, un manager que ya conoce la liga nuestra, ya conoce las características nuestras de nuestra liga. Entonces, muchas veces los managers extranjeros creen que vienen a una liga suave, creen que vienen a una liga donde no hay picheo, no hay mucho bateo y aquí se encuentran con otra realidad. Puede jugar un buen papel con el Boer, ya tuvo su experiencia en Chinandega, ahora tiene un gran reto, pues que es dirigir al equipo más polémico del béisbol nacional. La directiva del Boer barajó varias opciones para escoger a Raúl Chávez, quien se retiró a la MLB en 2009. Teníamos otro manager también del béisbol organizado, pero desgraciadamente no le dio permiso a su organización. Luego habíamos conversado con un dominicano, igualmente, que viene del béisbol organizado, era manager de ligas menores, pero fue contratado por un equipo de República Dominicana, entonces eso hizo que se nos haya prolongado un poco el nombramiento del manager. Luego Chávez nos manifestó su disposición, entonces inmediatamente optamos por contratarlo, pues no podíamos seguir esperando. Así mismo el Boer apuesta a volver a lo más alto del béisbol profesional, ya que desde enero de 2015 no es campeón de la pelota invernal, y esta vez contará con un equipo con mucho picheo, con nombres como Leo Crawford, Landy Ponder, Jorge Bucarlo, Fidencio Flores, entre otros. Un reto, una meta, pues nosotros aspiramos efectivamente a ser campeón, vimos la experiencia del POMAD, después ya van dos años consecutivos que el Boer ha estado en la final, ha sido difícil para la afición, y difícil para nosotros, porque todos queremos ser campeón, pero sin embargo creo que este año están las condiciones dadas, creo que la composición del equipo en este año ha mejorado bastante, tenemos un picheo bastante bueno. El Boer asimismo confirmó a sus cinco peloteros extranjeros, que serán Manuel Soliman Pitcher, Michael Cáceres y Darán González en infielders, asimismo traen a Grant Heyman, quien jugó con Chinandega en la temporada pasada, y el último será el cubano infielder Junior Ponder.